No voy a mancharme, no voy a alejarme, sin antes decir que lloro, que sufro al milagre, no se deja mis manos, sin poderte así, quiéreme, porque ya creo merecerte, en mi alma tu mal grande andal. Ay, pero quieres, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. Música Yo que soñé, con tener una reina, que mandara, en mis adentros ya no tengo que buscarla, porque en ti todo lo encuentro. Ya no más, dime que sí, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, sobre el cielo, la luna y el mar. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos días ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo olvidar, querido mi padre, de esa forma especial, el igualdad de su padre. Y hoy, que soy mayor, quisiera besarte en mi bar, pues ven en mi brazo, se sabré jamás. Cómo podré agradecerte a este golpe que me diste el recuerdo bien, cuando en lo alto de un árbol me visten, casi caer. Cómo podré agradecerte si un rango de sal lo pagaré, con solo amor te pagaré. Cómo podré agradecerte si un rango de sal. Igual la esperamos, y vamos a ver a los mayas. Un saludo a la licenciada Renata, que es la que nos cuesta el espacio en el municipio. Un saludo a todas las entidades de Dios. Ahí está el saludo que envía. Un saludo a todas las madres de todos los que nos han apoyado y han incluido en este proyecto. Un saludo a todas las madres de Dios. 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 que quieras, yo te quiero así. Quieres que yo te viva hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven. No preguntes a mi alma, ¿cuánto te amo? Porque para mi amor no hay distancia de fronteras. Y si quieres saber hasta donde iré a Marte, te amo más allá de tu vida, de la mía y del tiempo, porque me es poco una eternidad para volarte. Llamé como un loco y hazme lo que quieras, y el resclavo de ti seré. Quieres que yo te diga hasta donde te quiero, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven, hasta donde tus ojos no ven. Gracias. 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 Cuidarte los buenos días, a costar y traer tu cama. Lloraron cuatro palomas por todas las ciudades. Por ser día en las mares, te deseamos felicidades. Con jazmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser día en las mares, te venimos a cantar. Nosotros somos los que nos da ya por el cierto. Muchas gracias. Vénselos, vénselos. Vénselos, vénselos. Vénselos, vénselos. Vénselos, vénselos. Valientes en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. A ti, mi fiel querubín. A mí te dedico mis besos, mi ser y mi victoria. A ti, mi despejo, señora, señora, señora. A ti, mi despejo, señora, señora. A ti, mi luchadora incansable. A ti, mi amiga constante en todas las horas. El hombre es un hombre común con las margaritas, siempre en mi poca presencia juntas de mi mente. Y cuando acercando a darte, esa mujer de quien hablo, que entiende a mi amiga la diosa, el hombre es un hombre común con las margaritas. Bueno, muchas buenas noches a todos los que nos están viendo. Nosotros somos la Rondalla Amor del Desierto de Matehuala, no pertenecemos a ningún partido, a ninguna fundación. La Rondalla nace a partir de un sueño, de una misión, de crear algo para que Matehuala se identifique. Son la mayoría estudiantes, unos maestros, tenemos algún ingeniero. No estamos todos, faltaron como unos ocho todavía integrantes. Estamos buscando y aceptando gente, para los que quieran, obviamente. Ahorita vamos a estar dando serenatas. Tenemos agenda libre. Tenemos agenda libre, tenemos chance. Estamos dando, el costo son mil pesos por siete, ocho canciones. Es un costo accesible. También, pues darle un momento mágico a las madres, a aquella persona. Para los que quieran contratar, todavía tenemos disponibilidad mañana. El número es 488-123-0172. O al inbox, a la página Amor del Desierto en Facebook, ahí nos encuentran. Repite otra vez el teléfono. El teléfono es 488-123-0172. ¿De aquí a dónde van? ¿Dónde sigue? Ahorita vamos a tocar un poquito a la Plaza Juárez, para amenizar a las madres que vayan pasando. Aunque no haya gente, pero el chiste es movernos. Y como traemos muchos jóvenes, pues también traerlos en este ambiente musical. Un saludo para todos los músicos, que vean que aquí se está haciendo algo. Es diferente, ¿no? Que anden en otros lados perdiendo el tiempo, si fuera eso. Bueno, y es una tradición aquí en Matehual ese tipo de eventos. Sobre todo el 9, que amanecen los músicos. Sí. Pero fíjese que lo que estábamos notando es que amanecen, pero van a la borrachera. Se van a tomar, a la accidente, claro. O sea, la idea es que vayan a lo que van. O sea, sí se puede beber, se puede que tomar algo, que convivir. Pero no a tal grado de llegar borracho con la mamá. O sea, bueno, porque yo he visto de repente. Entonces... Ya no es regalo, ese ya no es regalo. Ya no es regalo. A la mamá le gusta, sí. Pero si llegan con otro aspecto, con otra forma, pues les agrada más. Entonces... No. Escuchamos muy bien los temas, muy acordes al día. Y bueno, pues tratamos de que se apegue. Entonces, es un evento el 14 de febrero, ya en temas amorosos. Fue en el teatro. Ahorita con lo de las madres, digo, esa última canción, pues la acaban de pedir. Entonces, prácticamente como que la estábamos improvisando. La dedicación mayor es una canción muy bonita que nos pidieron. Es así. Y las más fuertes, si nos dejan tres regalos, que son canciones de los rondayeros. Mando nuevamente un saludo para Alborada, si nos están viendo Alborada, de Río Verde. Nos invitaron a un evento que hubo. Entonces, un abrazo y un abrazo para toda la gente que le gusta la música. Ahorita los etiquetamos para que... Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Alberto Rubén Herrera Costa. Gracias. Gracias. Bueno, ya lo escuchamos. De esta manera despedimos esta transmisión donde hemos escuchado, sin duda alguna, la nostalgia que invade al estar escuchando estos temas de las rondallas. Temas bonitos los que acabamos de escuchar. Temas que acordes a este día, a este 9 de mayo, previo al Día de la Madre. Estaremos con ustedes en alguna otra transmisión. Vamos a seguir buscando las serenatas para llevarles a cabo las transmisiones para todos ustedes, para el Tiempo del Altiplano, Código San Luis, para que nos acompañen en las transmisiones. Estén al pendientes en esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Desde luego, en unos momentos más, haremos el siguiente enlace. Muchas gracias. Buenas noches y a disfrutar. Feliz Día de la Madre.